Amigo mío que desde que el tiempo fue, tiempo va sembrando guijarros Por donde esplomó el sol y es tan espeso el polvo del camino que embarra el canto Si al ir manso a doblar un récord o así el mar, vieses los ojos de esa muchacha Detén tus aguas y pregúntale si se acuerda de mí Detén tus aguas y pregúntale si se acuerda de mí Si la ves en primavera, corre con ella por los trigalés Arrancando amapolas, avena y grama para adornar el jarrón que hay junto a su cama Si la ves cuando el verano corre su mano seca y calina Me cela entre tus brazos frescos de río Y vuelve para contármelo amigo mío Y vuelve para contármelo amigo mío Si al ir manso a doblar un récord o así el mar, vieses los ojos de esa muchacha Detén tus aguas y pregúntale si se acuerda de mí Detén tus aguas y pregúntale si se acuerda de mí Si la ves cuando el otoño te hace ancho, yo doy sueña el barbecho Cuéntale que la llevo como el abrojo Prendida en el pelo, el alma, el vientre y los ojos Si la ves cuando el invierno viste su terno blanco y helado Cuida que por las noches no sienta frío Y vuelve para contármelo amigo mío Y vuelve para contármelo amigo mío ¡Gracias!